A través de videoconferencia desde la emisora municipal Honda Minera RTV Nerva hemos tenido oportunidad de hablar con los responsables de los centros educativos de nuestro municipio, a excepción del IES Vázquez Díaz que de forma amable y cordial ha declinado nuestra invitación. Marisa Gómez en representación de la Escuela Infantil Colorines, Manuel Gaviria Ortega por parte del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas, Juan Carlos Domínguez Cerrato de la SEP Heradera Fricolet y José Luis Pactor del Conservatorio Elemental de Música, Manuel Rojas, comparten con nosotros el trabajo que, a pesar del coronavirus, continúan presentando en sus respectivos centros educativos. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué tipo de herramientas se manejan? ¿Cuáles son los recursos que echan en falta? Etcétera. Saludamos ahora al director del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva, es Manuel Gabriel Ortega. Todos lo conocen perfectamente y vamos a hablar con él. Manolo, buenos días. Buenos días. Director del Conservatorio Elemental de Música, Manuel Rojas de Nerva, ya lo conocen ustedes, José Luis Pastor, más conocido por todos como Pío. Encantado de saludarte. Buenos días, Juan Antonio, y a todos los amigos de Onda Minera. Responsable jefe de estudios de la sección de Educación Permanente de la Frigolet de Nerva, como lo conocen, Juan Carlos Domínguez Cerrato. ¿Qué tal, Juan Carlos? Encantado de saludarte virtualmente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la emisora municipal. Buenos días. Buenos días. Pues igualmente, encantado de que os hayáis acordado de nosotros para ponernos en contacto y transmitir un poquito de cómo vamos viviendo desde el centro adulto de Nerva este confinamiento derivado de lo que estamos sufriendo con el famoso coronavirus. Hablamos ahora con la responsable de la Escuela Infantil Colorines de Nerva, Marisa Gómez, la conocen ustedes también, sobre todo las mamás y los papás de los peques que van a la guardería diariamente. Marisa, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la emisora municipal. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Hipólito. Pues aquí sobrellevando y aceptando la situación, de la mejor manera que sabemos. Bueno, la primera pregunta es común para todos. Quiero que compartas con todos nosotros cómo es el trabajo que estáis realizando desde casa, porque llevamos una semana sin cole, pero los profesionales continúan trabajando. Entonces, queremos saber cómo lo estáis haciendo, cómo es la relación entre compañeros, cómo es la relación entre el alumnado, si el alumnado tiene tarea en casa y cuál es el balance que hacéis de esta semana atípica en la educación de nuestro país. Bueno, en un principio se produjo mucha confusión. Es lógico, dado la precipitación en las medidas que se tomaron y cómo lo tuvimos que hacer nosotros. No tenemos una preparación confusión importante en aspectos digitales. Entonces, optamos en un principio por intentar de coordinarnos. Y empezamos desde el lunes pasado, bueno, pues nuestra vía de comunicación principal es el WhatsApp, el teléfono. Cada tutor o tutora de cada clase tiene un grupo de clases formado con las familias. Y optamos por que fuera a través del WhatsApp la vía común de comunicación con las familias, para transmitirle al alumnado, tanto al alumnado como a la familia, las notificaciones. Y luego, pues dejamos libertad, porque algunos están un poquito mejor preparados y otros estamos un poquito peor, para que complementariamente pues hubiese otros canales de comunicación. Entonces, la labor a lo largo de la semana ha sido, pues cada tutor o tutora se pone en contacto con las familias, con las delegadas de clase y ellas distribuyen por el grupo las tareas del alumnado. En mi caso, por ejemplo, pues les he estado mandando tareas y más de la mitad de la clase me han devuelto las tareas y se han ido corrigiendo en la medida de lo posible. También opté por mandarle las soluciones a las tareas y que las fueran viendo después para hacer, digamos, pues una especie de corrección de lo que habían hecho y haciendo un seguimiento. Hay otros compañeros y compañeras, una clase que ha montado una página web. Y a través de ella, pues se comunica también con el alumnado y la familia. Bueno, esta semana ha sido un poco dura, porque antes de decirte cómo funcionamos con los alumnos, hemos tenido que decidir cómo hacíamos para funcionar con los alumnos. Porque en un centro de régimen especial, como el conservatorio, donde las clases son presenciales, de instrumentos, tenemos que escuchar, ver al alumno y a la alumna, es muy complicado establecer cómo se va a funcionar. Entonces, esto no es tú mandas un email con una tarea y el alumno te la devuelve hecha. Aquí hay que ver, hay que ver al alumno cómo toca el instrumento, porque hay unas correcciones que son muy posturales, de posturas, y porque tenemos que ver los dedos, cómo se mueve, la emisión del sonido y cómo se interpreta la música. Entonces, bueno, pues afortunadamente, si algo bueno tiene esta crisis, que poco bueno tiene, es que no nos ha pillado 30 años atrás. Si no, hubiera sido imposible prácticamente hacer la actividad no presencial, la actividad docente. Entonces, desde el conservatorio, después de una semana buscando las instrucciones oportunas para cómo se puede dar estas enseñanzas sin traspasar esa línea fina de la protección de datos del menor, pues te hablo, por ejemplo, de tener que enviar vídeos con el alumno con la cara por aquí para que se vean las manos nada más, ese tipo de situaciones. Se ha encarado la primera semana de esta manera. Hay profesores que están dando clases por teleconferencia, por videollamada, y otros estamos dando clases de manera que el alumno nos manda un vídeo en las condiciones que te comentaba anteriormente, protegiendo su identidad, y nosotros procedemos a corregir los errores que hay en la interpretación, en el vídeo, y vamos corrigiéndolo, se lo volvemos a enviar. En ocasiones, los profesores le enviamos un vídeo tocando y vamos poniendo trabajo para la siguiente semana. Y en las asignaturas como lenguaje musical, por ejemplo, pues lo que hemos hecho ha sido crear un canal en YouTube por el que el profesorado cuelga las clases y el alumnado asiste como si fuera clases grupales. Puede entrar cuando quiera, puede mandar mensajes, hacer los dictados musicales. El lenguaje musical es como el solfeo, para aquellos personas mayores que nos escuchen. Antes se llamaba solfeo. Y esta actividad se ha llevado a cabo a través de canal YouTube. En principio, sería conveniente hacer un poquito de recorrido. Se veía venir que tardara poco o mucho los centros educativos se iban a ir cerrando, que a nosotros nos iba a afectar en primer lugar casi con toda certeza, como así fue. Aunque fuimos cerrando todo a la misma vez. Ya desde la semana del viernes 13, el día anterior ya no fue la gente clase, prácticamente, porque, bueno, las noticias eran muy alarmantes. Los consejos de que la gente permaneciera en casa eran muy seguidos. Era una situación de nerviosismo, de inquietud, de no saber a qué atenernos. Y la gente empezó a decidir de no ir a clase. Nosotros ya, los profesores, no solamente de la sección de educación permanente de la Friulet de Nerva, sino todo el profesorado que conformamos el CEPE del Pilar, de Valverde del Camino, que, como sabéis, está formado por 13 pueblos. Ya hacía días que estábamos en contacto por este tema, manifestando nuestras inquietudes, cómo se iba a desarrollar todo y demás. Y, bueno, ya de buena… Cuando llega el momento, esta semana pasada, el lunes pasado, pues ya nos encontramos sin alumnos, teniendo que buscar material para ponerte a trabajar con ellos sin no perder el curso, para demostrar una vez más que los maestros y las maestras somos capaces de buscarnos la vida, de construir recursos, de buscar dónde hasta debajo de las piedras, para que la educación siga siendo una realidad en cualquier tipo de circunstancia. Y ahora lo que tenemos delante, pues, es un reto. Es un reto, una experiencia. Debemos de tomarla en ese aspecto positivo. Estoy completamente seguro, y mis compañeras también, que de aquí van a salir muchas cosas diferentes y nuevas en el mundo. Y en el mundo de la educación, indudablemente, también. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a dar unos primeros pasos. En esta semana que ha terminado, en esta segunda vamos a ir avanzando un poquito más con unas herramientas que en el alumnado de nuestra franja de edad son bastante desconocidas. Y en las que hay una gran ausencia de recursos para poder trabajar con ellas. Sin embargo, vamos a tener que echarle bastante imaginación. Perder nunca la comunicación, aunque sea por los medios más rudimentarios que nos ofrecen los teléfonos e internet. Y a partir de ahí, no dar nunca el curso por perdido y estar encima de los alumnados, sirviendo de apoyo para todo lo que necesiten. Pues, mira, al principio, bueno, desde el minuto uno hablé con todas mis compañeras. Hablamos también por los distintos medios que tenemos, por WhatsApp, por Skype. Y nos ponemos todos los días en contacto para, de alguna manera, estar cerca de la familia, cerca de los niños y no perder el contacto. Porque de lo que se trata es de no perder el contacto, de ser un apoyo para ellos en estos momentos tan difíciles, en la medida de lo posible. Porque nuestro trabajo es de piel con piel y no podemos hacerlo de otra manera. Porque tenemos dos funciones. La función educativa está, la pedagógica, pero también está la asistencial. Y la asistencial, evidentemente, es una función que ahora mismo no podemos cumplir. Pero, de alguna manera, queremos estar cerca de ello. Y se nos ocurrió retomar el Facebook que teníamos con la infantil, que dejó de funcionar porque había padres que no estaban de acuerdo. Entonces, lo cerramos y punto. Pero, bueno, ahora está siendo una herramienta bastante adecuada para poder estar en contacto, de alguna forma, con los padres que así lo deseen. Porque, obviamente, hay padres que no pueden acceder a eso y hay otros padres que no les gusta. Entonces, lo respetamos todo. Pero, bueno, si podemos servir de apoyo o podemos estar ahí de alguna forma, nuestro granito de arena lo estamos poniendo. ¿Cómo se podría mejorar toda esta comunicación en tiempos tan excepcionales como los que estamos viviendo? Bueno, desde la Consejería de Educación están habilitando una plataforma, una especie de aula virtual, para poder mantener este contacto, digamos, de forma más eficiente. En unos principios, bueno, pues, tanto la plataforma Seneca, que es por la que nos movemos nosotros, como el correo corporativo, todo esto estaba congestionado, estaba totalmente desbordado. Poquito a poco, bueno, pues, han ido solucionando esos problemas y ya la plataforma funciona un poquito mejor. La plataforma me refiero a la plataforma Seneca. En cuanto a la plataforma del aula virtual, pues, hoy comienza un curso online para todo aquel que haya querido profesorado de todas las etapas educativas de Andalucía, al cual, bueno, pues, nos hemos apuntado la mayoría y va a comenzar hoy. La verdad es que yo he estado mirando la plataforma y todavía han dado, dieron prioridad secundaria, sobre todo al bachillerato, y no sé cómo funcionará en esos niveles educativos. En primaria todavía no funcionaba muy bien a finales de la semana pasada. Pero yo creo que esta plataforma, de la cual digo que los técnicos de la consejería han hecho un esfuerzo encomiable, pues, es una herramienta muy potente y nos puede dar más posibilidades y mejores de comunicación con el alumnado y la familia. Yo pienso que herramientas tenemos suficientes. Precisamente por lo que te comenté antes. Esta crisis ha venido en un momento en que la era digital está muy avanzada. No digo que no vaya a avanzar más, que avanzará muchísimo más, pero tenemos las herramientas suficientes para llevar a cabo estas enseñanzas de manera no presencial. Otra cosa es que podríamos haberlo mejorado si las instrucciones hubieran estado mucho más claras por parte de las autoridades educativas. Y me refiero a lo siguiente. Aplicaciones hay muchas. El aula virtual, Google, Classroom y Pasen, pero estamos volviendo luego a los padres. Muchos no saben a dónde atender ya. Y creo que lo lógico hubiera sido, señores, esta es la plataforma, aquí se pueden enviar documentos, enviar vídeos, hacer charlas, todo, pero todo por aquí. Y que los padres no se tuvieran que repartir entre 20 aplicaciones diferentes. Porque yo ya he visto por ahí comentarios de, si me encontrara un maestro por la calle, no sé lo que le haría. Y muchas veces los maestros no somos los que tenemos la culpa. Nosotros nos deberían de decir, esta es la aplicación y esta es la aplicación. Eso es lo que yo creo que se podría haber mejorado. Ser un poco más directos y no volver locos a los padres y a la familia. Pero, por lo demás, herramientas tenemos de sobra hoy en día para poder hacerlo. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que en Educación Permanente hay una oferta de grupos muy diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos nueve grupos diferentes. En Nerva, de inglés, de TIC, de formación básica, de patrimonio cultural andaluz, secundario, bachillerato, etcétera. Entonces, cada grupo necesita un tipo de actividades, un tipo de recursos. Sí es cierto que con secundaria hace muchos años que estamos trabajando mediante plataforma de seguir presencial. Y el alumnado, aunque es una plataforma de seguir presencial que yo diría que hasta el momento es bastante fría, ¿eh? Hay poca comunicación o no se ha utilizado mucho ese vehículo, esa herramienta, porque quizás el alumnado cuenta con la asistencia presencial a las clases en nuestro centro. Y ahí es donde verdaderamente se apodan, ¿no? Pero sí es seguro que ya estamos utilizando lo que han dicho otros compañeros, el WhatsApp, por ejemplo, y desde Valverde, el profesorado, nuestra directora, Ascensión Castaño Gutiérrez, pues ha diseñado, ha elaborado con los más duchos en el tema informático una especie de plataforma interna para nosotros para colgar actividades en las diferentes opciones educativas que tenemos en los 13 pueblos y siguiendo unas directrices. Por ejemplo, la semana pasada volcamos un montón de actividades de repaso de lo que llevábamos dado este segundo trimestre y de lo que quedaba por dar, que no era mucho, que ya estaban prácticamente terminando, para que los alumnos fueran trabajando en casa. Y esta semana colgamos las soluciones, ¿no? Para que los alumnos comprueben si los ejercicios que han hecho, pues van bien, vayan repasando, etcétera. Le aportamos documentos, vídeos, etcétera, que enriquezcan su aprendizaje. Estamos centrándonos fundamentalmente en secundaria y en los otros grupos, por ejemplo, yo que doy grupos de personas mayores, pues estamos teniendo una experiencia que no la había hecho nunca, que es comunicarnos a través de mensajes de WhatsApp, de vídeos, ¿no? Entonces, pues yo empiezo y cuento cómo hay dos días o los días anteriores, cómo pregunto cómo lo lleváis, que me cuenten en algo, y entonces ellas van volcando sus vídeos personales, algunos muy originales, otros, me refiero, imaginativos, pero todos con una gran aportación personal y emotiva, ¿no? Porque porque dan a conocer que es fundamental el contacto, que echan mucho de menos el vernos, el compartir, el abrazarnos, lo que teníamos nuestro día a día, ¿no? Que de buenas a primeras, por estas circunstancias, nos ha tocado conocer un mundo que hasta ahora era, no nos lo imaginábamos, esto ha sido de buenas a primeras, mucho más allá de la las consecuencias sanitarias de enfermedades, de fallecimientos, desgraciadamente, que estamos padeciendo en todo el mundo, en España, en Huelva, en todos lados, a nivel comunicativo, a nivel de apoyo, que las clases de adultos siempre han sido y deben seguir siendo un apoyo personal de personas que a lo mejor antes en la calle prácticamente no se saludaban y luego se consideran como una gran familia, pero por ese contacto diario, ese preguntarse cómo está, o he ido al médico, mi marido ha hecho lo otro, pues mi hija tiene este problema, o a mi hijo lo han mandado al otro lado, o yo tengo que ir al médico, esos ratos, ese intercambio se echa de menos, y lo denotan ellas y lo piden que no caigamos en dejar de comunicarnos, ¿no? Y no sé si he respondido. Sí. Creo que me preguntaba también sobre la aportación de la Junta de Andalucía, de plataformas y demás. Bueno, nosotros no tenemos material de la Junta de Andalucía para situaciones de este tipo, y hemos tenido que reaccionar a una gran velocidad para que no se caiga en la sensación de que estamos de vacaciones y que no estamos trabajando. Los maestros estamos siempre a disposición de nuestro alumnado y de nuestro trabajo, y más en una modalidad educativa como es la educación permanente. Nosotros que somos firmes defensores de que la educación va desde el mismo nacimiento hasta el último instante de nuestra vida, y en todo tipo de circunstancias, ahora vamos a demostrar una vez más que en estas circunstancias de confinamiento la educación, como el agua busca su salida por cualquier sitio, encontrará su salida. Seremos capaces de que nuestros alumnos sigan aprendiendo, que sigamos comunicándonos y que sigan avanzando los cursos. Porque si lo nuestro no está, como siempre hemos dicho, la sedicienta de la educación, la más olvidada, la prueba la tenemos, que en estos programas de radio y televisión española, del Ministerio de Educación y demás, no hay ninguna mención a la educación permanente, cuando es algo que es para toda la vida y debía estar muy presente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, no, pero en las universidades hay un gran problema. Los cursos universitarios no se pueden perder. Entonces hay que desarrollar herramientas muy importantes. Y ahí la investigación también de los expertos en el Ministerio de Educación y en la Junta de Andalucía deben ponerse las pilas y trabajar a fondo. Y a partir de estos momentos, de lo que saquemos en claro y una de las cosas positivas que debemos sacar es una nueva forma de trabajar, una nueva forma de trabajar, una importancia mayor a la educación a distancia. Desarrollar de una vez por todas bien la educación y presencial. Yo, en la educación, nuestros compañeros, en la educación permanente, nos encontramos con personas que, por edad, por enfermedad, porque van teniendo ya cada vez más años y tienen que terminar quedándose en casa. Y otra franja de alumnos, otros grupos de alumnos y de alumnas que, por motivos laborales, solamente pueden sentarse un rato a trabajar por las noches. Sentimos la necesidad de desarrollar la educación a distancia mucho más. Mucho más. Y notar de herramientas y de recursos, tanto los profesores como los alumnos. Esto es futuro ya. Estamos andando, navegando, como se puede decir, dentro del futuro que se nos ha venido encima. Verá, nuestro esquema de trabajo no se puede llevar a cabo. Nuestro esquema de vida no se puede llevar a cabo porque se nos ha roto a todo el mundo. Entonces, de momento, hemos encontrado esta estrategia de comunicación, de acercamiento a las familias y estamos ahí con nuestra imaginación para intentar seguir, mientras dure esto, hacer las cosas que nos sean posibles y que nos puedan enseñar a nosotros, sobre todo, y ayudarlos a ellos también. En falta. No sé. He hecho en falta a los niños. Muchísimo. He hecho en falta a mi compañera, a la familia, al día a día. He hecho en falta todo eso. ¿Cree que se puede sacar algo positivo de todo esto, tanto a nivel profesional como familiar? Sí, bueno, de todo se puede sacar algo positivo en el plano más íntimo familiar. Hay que decir que, bueno, pues, dada la excepcionalidad del momento y de la confinamiento en casa, bueno, pues se puede sacar… Ver una perspectiva diferente de las relaciones familiares, ¿no? Conocer aspectos que antes no conocíamos. Ese es un aspecto importante. Otro aspecto importante podría ser el aspecto de que estamos educando o se está educando un aspecto emocional muy importante, como es esa resistencia o ese saber gestionar lo que es la frustración. La frustración que… es verdad, que se llama resiliencia. La resiliencia es muy importante y está conectada con la tolerancia, la paciencia, la perseverancia, el esfuerzo. Esa educación, bueno, pues, que normalmente en los colegios no se trabaja de forma, digamos, sistemática. Ahora no tenemos más remedio que trabajarla desde casa y cada uno per se. En otro aspecto, ya fuera de este tipo de cuestiones, pues, podemos hablar de la oleada de, digamos, de solidaridad y de servicio común que se está dando, ¿no? Desde todas las editoriales, las cadenas de televisión. Ahí tenemos a Televisión Española. Hoy empieza una serie de programas de lunes a viernes, de nueve a dos de la tarde, en el que, en el caso nuestro de primaria, pues, se va a emitir por la cadena de Televisión Española CLAN, que ya hemos distribuido entre las familias los horarios de emisión. Hombre, yo creo que hay una enseñanza dentro de todo esto que es trascendental, ¿no? Que trasciende a lo humano y a lo espiritual. Y es que esta crisis nos está dando evidencia de lo pequeños que somos en el mundo, de lo vulnerables que somos y de lo mucho que nos deberíamos plantear ser mejor personas y ayudarnos los unos a los otros y no tirar el mundo como lo estamos tirando, porque estamos destrozando el cielo, la capa de ozono, estamos destrozando nuestras ciudades con gases contaminantes, nos estamos cargando el planeta. Y el planeta nos viene a decir que él puede más que nosotros, por muy poderosos que seamos nosotros. Yo creo que la principal enseñanza que debemos de sacar es esta, que somos muy pequeños, que no nos creamos los dueños del planeta, porque el dueño del planeta es el propio planeta. Una de las cosas positivas que debemos sacar es una nueva forma de trabajar. una nueva forma de trabajar. Una importancia mayor a la educación a distancia. Desarrollar de una vez por todas bien la educación semipresencial. Yo, en la educación, nuestros compañeros, en la educación permanente, nos encontramos con personas que, por edad, por enfermedad, porque van teniendo ya cada vez más años y tienen que terminar quedándose en casa. Y otra franja de alumnos, otro grupo de alumnos y de alumnas que, por motivos laborales, solamente pueden sentarse un rato a trabajar por las noches. Sentimos la necesidad de desarrollar la educación a distancia mucho más. Mucho más. Y notar de herramientas y de recursos, tanto los profesores como los alumnos. Esto es el futuro. Estamos andando, navegando, como se puede decir, dentro del futuro que se nos ha venido encima. Hombre, yo lo positivo que salgo de esta situación, de esta experiencia que nos está tocando vivir, es que valoro muchísimo más las cosas sencillas. Tomarte un café, los buenos días de los niños por la mañana, el ruido de la clase, las canciones, María cantando, en fin, el día a día, los momentos sencillos, las pequeñas cosas, los abrazos, echo de menos eso. Y, además, lo valoro muchísimo más que lo valoraba antes. Que no es que no lo valorara antes, pero como lo teníamos y lo podíamos hacer, no era algo que deseáramos tanto como lo deseamos ahora. Y, bueno, pues, a nivel personal, pues me he dado cuenta de que no hay que planear tanto, que nos creemos dueños de todo y no somos dueños de nada. Y, entonces, es una lesión de humildad también y de ver que con muy poco, con muy poco puedes vivir. ¿Qué os parece la iniciativa emprendida por el Ministerio de Educación en la radio y televisión española con el programa Aprender en Casa? ¿Lo veis viable para otras franjas de edades, para otras disciplinas educativas? ¿Cómo lo veis? Hombre, es interesante, es interesante porque, la verdad es que, claro, no hemos tenido oportunidad todavía de comprobarla, luego lo veremos a ver. Pero, hombre, siempre este tipo de iniciativas son interesantes porque seguramente lo harán de una forma un tanto informal y, a lo mejor, a través de juegos. Y puede ser divertido, puede estar bien. Sí, evidentemente es una iniciativa muy buena. Hombre, cabe decir que la televisión, en los tiempos que corren, y tú eres un profesional de la televisión, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, ha quedado para los directos y los informativos y un poco más ese mundo, claro, porque cuando uno quiere ver una serie, se engancha a Netflix o a lo que quiere, quiere ver un partido de los años 80 y lo busca donde sea. Entonces, dadas esas circunstancias, yo creo que la tele no es tan necesaria como hace 20 años para esta circunstancia. Lo que es necesario es que sepamos utilizar los canales que la era digital nos pone a nuestro servicio y ahí podemos habilitar para todas las edades, pero lo puede hacer uno desde casa. Ya no hace falta, como antiguamente, poner la 1 o la 2 a ver qué hacía, y eso es lo que había. Hoy en día uno puede grabar vídeos tocando, puede invitar a los demás a que lo oiga, puede ayudar a entretenernos en casa, o a pasar mejor esta dura circunstancia del confinamiento. Pero, bueno, como idea me parece muy buena. Todo lo que venga a aportar, evidentemente, es bienvenido. Hombre, es una buena iniciativa. Es algo, como te he dicho antes, nuevo para todos, esta situación. Y, bueno, se irán creando estrategias y se irán creando fórmulas para intentar llegar a todas las edades. En principio me parece un poco difícil, porque no todos los niños tienen el mismo nivel educativo, no todo el mundo lleva el mismo proyecto educativo, y no toda la pedagogía está a igual medida. Las personas que estamos en el magisterio también damos mucho de nosotros mismos. Entonces, no puede ser tan mecanizado. Pero, bueno, bienvenida sea toda la iniciativa. Bueno, pues vamos casi a finalizar con la solicitud de una serie de consejos, sugerencias, mensajes para todos los que nos puedan estar siguiendo a través de esta videoconferencia. Hombre, lo que es importante es mantener la salud mental. Dado que tenemos una restricción en cuanto a movilidad y a libertad de movimiento, pues lo importante es mantener una rutina en casa, hacer ejercicio físico en la medida de lo posible y atender a todos los consejos de las administraciones sanitarias. Y nada, de mensajes de ánimo todos los del mundo. Esto va a pasar, volveremos a estar en la calle, volveremos a abrazarnos, volveremos a dar vueltas, a salir, a llevar nuestra vida normal. Y esto va a ser más pronto que tarde. Estoy segurísimo, segurísimo, segurísimo. Así que ánimo a todos. Y, por otra parte, ya en plan un poquito de broma, también como aspecto positivo que se me había olvidado es que no tengo que mandar a callar al alumnado cuando se estén dando clases. Muy bien, terminamos con ese apunto, Manolo. Muchísimas gracias. Gracias por haber atendido la llamada de la Onda Minera. Gracias a ti y enhorabuena por el servicio que estáis realizando a la comunidad. Bueno, el mensaje va un poco en relación con lo que decía antes, ¿no? Seamos conscientes de por qué ha venido esto e intentemos mejorar en todo lo que podamos como personas y mejorar el mundo. No cargárnoslo como nos lo estamos cargando. Yo, el mensaje de ánimo es que esto lo vamos a superar. El mensaje es que nos quedemos en casa, que extrememos las precauciones, que seamos muy agradecidos y muy solidarios con las personas que están en primera línea de batalla. Las personas que tenemos familiares trabajando en los hospitales sin los trajes apropiados porque no se los han proporcionado, expuestos a contagios, las personas que están en camiones surtiendo los alimentos con los que diariamente comemos, las personas de transporte, las que están en las tiendas, en los supermercados, todas esas personas a las que les ha tocado no quedarse en casa están siendo los verdaderos héroes de esta historia. Y nosotros, la mejor manera que tenemos de hacernos héroes, hacerlos a ellos, los verdaderos héroes, es quedarnos en casa, cumplir con las medidas y extremarlas todo lo que podamos, no salir a la calle para nada. Si alguien tiene que salir, que se desvista antes de salir, se vuelva a vestir a la entrada, se desinfecte, porque cuanto antes pase la curva esta alta que tenemos que pasar, antes empezaremos a levantar cabezas. Y no sabemos lo que esto va a durar. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia, mucho ánimo, seguir la rutina como nos ha venido impuesta desde casa, con las enseñanzas que los maestros nos puedan enviar, colaborando todo lo que podamos y dando muchas gracias a todas esas personas. Yo creo que es lo que más ahora mismo podemos hacer. Estupendo. Muchas gracias, Pío. Gracias por haber aceptado la invitación de la emisora municipal de Onda Minero y por haber compartido con todos nosotros, con la comunidad educativa, esta experiencia. Cuídate mucho, cuídate de tu mujer, de tu niña, cuídate. Nos vemos en las calles pronto. Igualmente, gracias. Yo antes de decir unas palabras a mis paisanos y paisanas, quería decir que tengamos siempre en cuenta que los maestros, las maestras y alumnados no somos números. Somos personas que formamos parte de un universo maravilloso que es el de la educación y que nosotros, los maestros y las maestras, estamos trabajando para hacer posible que la educación no se vea interrumpida en ningún momento. y lo vamos a conseguir una vez más. Y en cuanto a la gente de enero, que ya pueda haber en estos momentos, a mis alumnas, mis alumnos y al resto de la población, decirles que hay que tener paciencia, que hay que cumplir con las instrucciones que nos dicen las autoridades que están encima de esta problemática, que tenemos que, desde la responsabilidad, aportar nuestro anito de arena, quedarnos en casa. Ya vamos llegando cada vez falta menos para conseguir vencer a esto que se nos ha venido encima y desearles que pase cuanto antes, que sea pronto el día en que nos veamos por las calles, por la escuela, por nuestro pueblo, que el desastre que a nivel mundial sea lo mínimo posible para los que me estén viendo y mandarles un fuerte abrazo a todo el alumnado del Centro Adulto de Nerva y a todo mi querido pueblo. Mucha fuerza, ánimo y para adelante. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la emisora municipal de Onda Vinera y haber compartido esta experiencia tan atípica con nosotros que está siendo muy enriquecedora. Ánimo, mucha fuerza. Muy bien, muchas gracias, mucho ánimo a vosotros y como esto va a seguir durante un tiempo, no descartes el poder repetir esto la semana que viene. A ver qué novedades hay. Venga, un abrazo. Un ciento a mitad de abril. Juan Carlos, nos vemos. Gracias. A ver, para las edades con las que nosotros trabajamos, de cero a tres años, es muy importante, bueno, en principio que se queden en casa sí o sí. Los niños nos están dando también una gran lección. La lección es que se adaptan y tienen una capacidad de adaptación muchísimo mayor de la que nos podríamos imaginar y a veces muchísimo mayor que la de los adultos porque es lo que hay y ellos lo aceptan así y punto. Entonces, lo primero es que se queden en casa y lo segundo es que los padres establezcan rutinas. Los niños no saben medir el tiempo. Los días son interminables. Nosotros trabajamos con ellos con rutinas. Ellos no saben si son las dos o las tres. Necesitan momentos de la mañana, momentos de la tarde para medir el tiempo. Entonces, aunque le cambien la actividad, por favor, intenta llevar un ritmo todos los días porque eso le da una base de seguridad y de autocontrol y lo equilibra a ellos mismos. Entonces, les pido que hagan el esfuerzo en la medida de lo posible siempre porque, lógicamente, estamos hablando en la medida de lo posible. Habrá padres que se tengan que los dos a trabajar. entonces lo tienen un poco más complicado. Pero si hay uno de los dos padres que puede escucharme y que puede seguir estas recomendaciones, por favor, establecerle rutinas a los niños que es muy importante para su estabilidad emocional. Y ahora mismo la están perdiendo. La están perdiendo porque el ir a la escuela, el asistir a un centro educativo, le da esa rutina y esa seguridad que necesita y que ahora mismo no la tienen. Entonces, no podemos hacer eternos sábados y eternos domingos durante tres semanas. Tenemos que establecer rutinas, levantarnos por la mañana, vestirnos como si fuéramos ahí a la escuela y hacer momentos de canciones, momentos... Y hacerlo en cada tramo horario. Y cuando sea la hora de comer, es la hora de comer. Si hay que hacer juego libre, hay que hacer juego libre. Pero que ellos conozcan cuál es el momento que viene ahora. Muy bien. Esa qué consejo. Fundamentalmente eso y que, bueno, que mucha paciencia que aquí estamos para lo que necesiten, que queremos poner nuestro granito de arena, que tanto yo como mis compañeras como la propia concejal estamos aquí y que vamos a seguir estando en la medida de lo posible siempre en lo que haga falta. Gracias, Carlos Marisa. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la emisión municipal de Onda Minera, que lo lleváis lo mejor posible de darle muchos recuerdos a Juanito. Cuidado. Vuestra niña también. Un saludo. Mucho gusto. Mucho beso. Gracias. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la emisora municipal de Onda Minera. Gracias a todos por participar. Excusamos de nuevo la ausencia del IES Vázquez Díaz de Nerva. Les hicimos la misma invitación que a todos ustedes, pero declinaron amablemente participar en esta videoconferencia. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por haber participado, por haber trasladado a la sociedad local cómo estáis desarrollando vuestro trabajo en esta dura semana de confinamiento y las que nos aguaran. Saludos, muchísimos ánimos a todos. Vamos. Como han podido comprobar todos los responsables de los centros educativos de Nerva que han participado en esta videoconferencia coinciden en recordar que sigamos los consejos ofrecidos por las autoridades sanitarias y normas establecidas por las civiles y militares para intentar combatir con éxito esta pandemia ocasionada por el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa.